Bueno, es que eso está en los tratados de la Unión Europea y está en el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. En el momento en que se plantea una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Estrasburgo, el procedimiento se paraliza. Y hay que esperar a que haya una respuesta. Es obvio que si un juez plantea una cuestión sería absurdo que siguiese con un procedimiento hasta no tener respuesta para que la ha presentado. Y yo creo que en esa cuestión prejudicial hay tres temas que son complicados. El primero es la malversación. A los contribuyentes europeos no les gusta absolutamente nada que se juegue con su dinero. El segundo es el terrorismo, del que estaba hablando Luis Lozada ahora mismo. Y el tercero es la alta traición por la participación de Rusia en el proceso. Esas tres cuestiones pueden hacer naufragar la amnistía, por lo menos en lo que se refiere a esos delitos. Otra cosa es el calendario próximo. En el momento en que se apruebe la ley de amnistía, las medidas cautelares caducan. No tiene sentido hasta que la ley de amnistía no fuese declarada en su caso inconstitucional que se apliquen medidas cautelares a personas que han cometido tipos delictivos que han dejado de serlo. Y ahí es donde se produce en este guión cinematográfico cuando se nos aparece Puigdemont en carne mortal. Yo creo que lo va a hacer, no estoy seguro, lo va a hacer la campaña desde el sur de Francia. No tiene ningún problema para ser diputado porque tiene acreditada la vecindad administrativa. No tiene necesidad de entrar en territorio nacional para recoger su acta. Si es candidato a la presidencia de la Generalitat, entonces sí tiene que comparecer porque tiene que entrar. ¿Usted cree que le detiene si entra? Si no está aprobada la ley de amnistía y por tanto las medidas cautelares siguen en vigor, le detienen. Cosa que a lo mejor es lo que está deseando. Si por ejemplo es vicepresidente, ¿también tiene que entrar? Yo creo que no. Yo creo que ese no lo sé. Yo creo que ese discurso de investigación. A lo mejor lo que quiere es meter un nombre de paja y luego la amnistía hace ese presidente. No, no, él quiere ser Luis Compaín, o sea, no, no, él quiere ser presidente. Y si le detienen yo creo que no le importaría. Incluso le vendría bien políticamente alcanzar el martirologio.